El camino para Qatar se le está poniendo cuesta arriba a Cristiano Ronaldo con su selección, el que significaría el último mundial de su carrera corre peligro más que nunca, pasaron de estar clasificados a quedarse en repechaje y ahora tiene uno de los caminos más difíciles de la repesca, son dos equipos y hay solo tres cubos para el mundial, la UEFA ha sorteado los enfrentamientos y las llaves quedaron así, en la primera llave o Ruta Escocia enfrentará a Ucrania y Gales enfrentará a Austria, a partido único los vencedores se enfrentarán en una final por uno de los cupos, en la segunda llave Rusia enfrentará a Polonia y Suecia enfrentará a República Checa y la tercera llave y a la más complicada es Italia vs Macedonia del Norte y Portugal frente a Turquía, con estos cruces hay algo confirmado, Portugal o Italia solo uno de ellos puede ir al mundial o por supuesto ninguno de ellos pero nunca los dos, en caso de que Italia venza a Macedonia del Norte y que Portugal venza a Turquía, la Portugal y Cristiano Ronaldo tendrá que medirse a la selección de Italia por el último cupo a Catar, a sus 36 años Cristiano Ronaldo tiene uno de los caminos más duros de su carrera que es jugar el nuevo repechaje de la UEFA y clasificar a su selección a su posible último mundial, las semifinales se disputarán el próximo 24 de marzo del 2022 mientras que las tres finales se jugarán el 29 del mismo mes.